No sé por qué andas ahí adoptando cosas que ni de tu especie sonen, yo no sé por qué andas adoptando ahí. ¿Por qué? ¿Por qué adoptas gente que no conoces? Ya tengo en zoológico gracias a ella. ¿De dónde sacaste un tlacuache? Ya adopto en Q. Yo no sé por qué andas ahí adoptando cosas que ni de tu especie sonen. ¿Por qué adoptas gente que no conoces? Ya tengo en zoológico gracias a ella. ¿De dónde sacaste un tlacuache?